Yo también, yo también hago la grabación, ¿cierto? Tú grabas, sí, aprietas grabar. Enseguida. Estás aquí. Muy bien, estamos haciendo la grabación de esto que vamos a hacerlo en vivo por Zoom. Y posteriormente lo vamos a subir a nuestras redes. Y quiero contarles que Daniela es una experta en muchas, muchas cosas. Y también nos va a guiar cómo funciona este tema de los ojos libres. Especialmente con tanta saturación que tenemos de internet, celulares, aplicaciones y muchas cosas. Daniela, bienvenida. Cuéntanos un poco, ¿qué vamos a aprender? Gracias, Alciona. Voy a pedirles a las asistentes a esta sesión que abran sus cámaras porque vamos a comenzar haciendo un pequeño ejercicio de relajación. Es una práctica de masaje con las manos al rostro. Nancy, Bel. Quizás nos vamos a dar tres minutos más. Para que se vayan integrando las asistentes, los asistentes. De hecho, que lo que tal vez las personas no saben qué es lo que se va a hacer es algún tipo de relajación. ¿Qué cosa van a necesitar? Sí, en realidad yo tengo para compartirles una introducción al método ojos libres, que es un método diseñado para recuperar la salud visual, ya sea para revertir algún problema por el cual estás atravesando, o también para prevenir ahora que estamos en una temporada de tanto estrés y de tanta utilización de pantallas, nuestros ojos son los primeros en resentirse. Entonces, en estos minutos, aproximadamente una hora, vamos a hacer algunas prácticas, para que nos vayamos con esas prácticas, como consejos para ponerlos ya nomás en nuestras vidas. Bueno, entonces les pedimos por favor prender cámaras, porque vamos a hacer una práctica vivencial, y bienvenidos a hacer. Comenzamos, por favor. Es importante, además, personas participantes y asistentes que hemos estado atravesando por un problema de internet en Cochabamba, por lo menos en esta ciudad. Están habiendo vientos muy fuertes, y imagino que está relacionado con eso el que de rato en rato el internet se pone en estado. Sin embargo, estamos aquí listas para comenzar, listos para comenzar. Bien. Hola de nuevo. Celebro esta oportunidad de encontrarnos. Gracias por estar aquí. Entre tú y yo existe algo en común, la preocupación por la salud de los ojos. Ya sea que tú deseas mejorar tu vista, o ayudar a alguien que lo necesite. Esto último es lo que me mueve mucho, ayudar a más personas a solucionar problemas de visión de una manera natural. ¿Por qué? Porque sé que sí es posible. Soy Daniela Mercado, comunicadora visual y facilitadora de procesos integrales. Y voy a compartir en este momento una de las prácticas que es muy usual dentro del método. Se trata de realizar una especie de relajación. Con eso me encantaría comenzar hoy, porque sé que probablemente has estado viniendo detrás de muchas actividades y todavía no nos estamos dando el permiso de llegar. Entonces, para eso, les voy a pedir que hagamos la práctica del masaje del rostro de la siguiente manera. Lo primero es alejar tus hombros de las orejas. Relajarte. Ensayar una sonrisa. Lo segundo es respirar profundamente. Vamos a respirar tres veces a tu propio ritmo. A continuación, juntamos las palmas de las manos y las masajeamos. Y ya sintiendo la ternura de ese calorcito, vamos a proceder a hacernos un automasaje en el rostro, comenzando con la frente. De manera circular y sin dejar de respirar y evitando cualquier tensión en la espalda o en los brazos. simplemente nos conocemos, conocemos nuestra frente. Vamos recorriendo hacia las sienes. Los movimientos circulares de masajeo tienen que ser en ambos sentidos, a tu ritmo. Después, con el dedo índice y el pulgar, cerquita del seño. Y hacemos una especie de masajeo de nuestras cejas. Probablemente sientes mucha tensión en esta zona zona del seño y también en tus cejas. Esa sería señal de mucha tensión y estrés visual. Y con el tiempo, cuando haces de esta práctica del automasaje una rutina, vas ayudando a tus ojos a que llegue la sangre, a que la circulación sanguínea mejore y que al mismo tiempo tus ojos también se relajen. Masajeamos ahora la cara, el rostro, encontrando varios puntos de manera orgánica, así, respirando, sintiendo un relajamiento. Haz lo posible para que tus hombros estén relajados y también tu quijada. Ahora, entiendo, Andrea. Gracias. Entendemos que no estás encendiendo la cámara por problemas. No hay problema. Tengo la esperanza de que estás al otro lado de tu casa realizando estos ejercicios. Ahora, pasas toda la palma por tu cabeza y llegas a aterrizar al cuello y realizas ese masaje suave y amoroso, pero también un cierto tono para despertar esa musculatura que probablemente ha estado tensa todo el día. Muy bien. Muy bien. esta práctica del automasaje es una de las prácticas que se incorpora diariamente a la rutina de aquella persona que está con la decisión de mejorar la salud de sus ojos, independientemente de cuál sea su síntoma o su diagnóstico, porque hay puntos en común en todos los problemas visuales que tienen que ver con esta situación de necesidad de relajar la musculatura. A continuación voy a compartir pantalla contigo. He preparado unas imágenes que me gustaría compartirlas contigo y comienzo preguntándote ¿qué significan tus ojos para ti? Es evidente que los ojos son los órganos entre los más importantes que posee nuestro cuerpo, porque con los ojos podemos mirar, ver el mundo, los colores, trabajar y realizar muchas actividades. Llega un día en que tus ojos se sienten cansados, independientemente de la edad que tengas. Puede ser que tus ojos se sintieron cansados cuando tenías siete años y comenzaste a ir a la escuela, cansados o con conflictos de nitidez. También puede ser que comenzaron a sentirse cansados tus ojos después de los 40 que es algo bastante común. De cualquier manera cuando empezamos a sentir el problema de la falta de nitidez en la mirada lo primero que hemos hecho es acudir al oculista. El oculista o el oftalmólogo nos dio un diagnóstico y para ayudarnos nos recetó un par de lentes. es cierto que los lentes en principio resultan hasta mágicos porque podemos ver con nitidez la opacidad empieza a desaparecer. Pero aquí viene otra pregunta. Desde que comenzaste a usar lentes ¿ha mejorado tu visión? Esa misma pregunta se hizo un doctor que yo admiro muchísimo. Es un doctor oftalmólogo cirujano oftalmólogo que vivió hace un poquito más de 100 años. Este oftalmólogo se hizo una gran cuestionante cuando se comenzó a dar cuenta o cuando comenzó a darse cuenta que sus pacientes a quienes les recetaba lentes volvían un mes dos meses o tres meses después y no habían mejorado sus grados de dioptría y sus defectos oculares. No solamente que no habían mejorado sino que habían aumentado el grado de dioptría. Esto es algo común para quienes comenzamos a usar lentes. Empezamos con un número y la próxima vez que vamos al oftalmólogo hemos aumentado uno o dos grados o unos porcentajes mínimos en la dioptría. ¿Cierto? Este doctor dijo tiene que haber alguna forma de que la condición de enfermedad de los ojos sea revertida y se metió a investigar. Él tenía acceso a muchos pacientes y entonces determinó que había elementos comunes en estos pacientes que estaban fallando de los cuales sus ojos estaban fallando y un elemento común era el estrés mental y el estrés visual. La tensión esa tensión muscular que hacía en todos sus pacientes un cambio en sus capacidades visuales. Y otra 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 cosa era la falta de movilidad de los ojos y de los músculos oculares. Ahí surgió el método Bates que se sustenta en un principio y es que aliviar es la clave para mejorar la vista. Esta tensión se puede mejorar con varios ejercicios que el doctor Bates empezó a poner en práctica con sus pacientes y una vez que los pacientes realizaban estos ejercicios se iban recuperando de la vista y dejaban sus lentes. Bates celebraba muchísimo con estas buenas noticias. Desde entonces han habido muchos estoy presentándoles a través de estas fotos dos de los más icónicos que yo he conocido. Dos personajes que lograron beneficiarse con el método Bates. Mayr Schneider nació ya con muchos problemas desde la infancia le hicieron operaciones le arruinaron la córnea tuvo que estudiar toda su infancia con el método Braille manejar con un lazarillo o sea manejarse con un lazarillo y tener su carnet de ceguera de ciego de discapacidad o de capacidad visual disminuida. Era prácticamente ciego y estaba atravesando su vida así convencido de que esto era lo que le tocaba hasta que un amigo le contó de los ejercicios él se metió a hacerlos de tal manera comprometido con la salud de sus ojos y de tal manera involucrado en estos ejercicios los puso en práctica tan seguido que logró recuperar la visión. Es un caso muy exitoso de recuperación de vista porque actualmente este señor tiene su carnet de conducir sin lentes y también se ha convertido en un maravilloso maestro de recuperación visual. El otro personaje al que te quiero presentar es Aldous Huxley este señor es un escritor que en esa época era muy famoso en Estados Unidos para entonces en condición ocular muy severa y estaba leyendo en braille y también tenía su lazarillo hasta que alguien le sopló al oído de que había unos ejercicios que se estaban poniendo de moda en Estados Unidos él hizo los ejercicios y recuperó su visión. Tal fue su alegría porque para un escritor los ojos son un objeto precioso ¿no? Te permite acceder a los libros a la escritura entonces él escribió un libro que se llamaba que se llama El arte de ver y fue fue muy muy oportuno este libro porque para entonces la sociedad oftalmológica estaba ya lo había expulsado al doctor Bates de su de su sociedad y estaban haciendo un movimiento de juicios para meterle a la cárcel por daños y perjuicios y mencionando que él estaba un poquito tocado de la cabeza. Había este movimiento en la sociedad oftalmológica allá en Nueva York por esos años pero las aguas se amainaron una vez que este se lanzaba de mucho prestigio lanzó y publicó el libro El arte de ver que confirmaba que los ejercicios de aquel doctor sí funcionaban. Me dirás ¿qué hacían estos hombres estas mujeres que hasta el momento la población de personas que ha mejorado la visión? Es grandísimo y me preguntarás ¿qué hacían? Pues hacían ejercicios ejercitaban y para eso te voy a pedir que pongamos en práctica algunos de los ejercicios que el doctor Bates nos heredó. Uno de los ejercicios que quiero compartir contigo es el del palmeo probablemente ya lo conoces ¿en qué consiste? Este ejercicio consiste una vez todos los ejercicios los tienes que hacer quitándote los lentes o las lentillas es imprescindible que te los quites que no tengas lentes ni lentes de contacto para hacer los ejercicios el palmeo consiste en proveer a nuestros ojos de oscuridad entonces lo que voy a pedirte es que en principio para comenzar este ejercicio mires a tu alrededor observes las cosas que te rodean puedes mirar a los costados hacia arriba enfoca enfoca objetos que te rodean probablemente si tienes miopía no vas a poder ver con mucha nitidez objetos lejanos igual date el trabajo de tratar de enfocarlos a continuación volvemos a hacer el ejercicio de frotar nuestras manos nuestras manos las palmas de nuestras manos diría el reiki tienen la capacidad de transmitir energía de sanación energía de luz por eso este ejercicio para nuestros ojos resulta hasta milagroso una vez calentitas tus manos primero fíjate cómo lo voy a hacer yo vuelves convierte conviertes una cucharita con cada palma y con los ojos cerrados te cubres los ojos lo más completo posible hasta experimentar el color negro eso eso Nancy muy bien nos protegemos nos cubrimos los ojos con las palmas en forma de cucharita nos ponemos cada vez más relajación del cuerpo entero para esto nuestros hombros y espalda tienen que estar relajados es importante que busques tu comodidad la comodidad de tu posición muy bien tus manos sobre la mesa también puedes ponerla sobre la rodilla sobre el regazo te voy a mostrar cómo sería sobre el regazo también si puedes conseguirte algunos almohadones y te pones en la cama echada y permites lo ideal para este ejercicio del palmeo es que provoques un momento de descanso y de relajación entonces por favor ahora sí lo vamos a hacer por lo menos tres minutos porque me interesa que tú experimentes este este efecto que hace la plena oscuridad en tus ojos una vez que ya has resuelto tu comodidad si puedes apoyarte sobre la mesa eso sería lo más cómodo te cubres los ojos en forma de cucharita muy bien los ojos tienen que estar cerrados tu respiración tiene que estar continua y tranquila al hacer este ejercicio del palmeo consigues que descanse el nervio óptico y también que descanse la mente respira experimenta además de proporcionarte calor las manos te proporcionan oscuridad y la oscuridad produce la hormona ayuda a que tus células produzcan que tus ojos produzcan mayor descanso y que tu hormona de la melatonina genere mayor melatonina en tu cuerpo la melatonina es esta hormona que provoca el descanso que te prepara para el sueño también al hacer esta al darle esta oscuridad a nuestros ojos les estamos dando la posibilidad de regenerarse de que las células de la retina se regeneren ¿por qué se regeneran las células de la retina frente a la oscuridad? porque la oscuridad te da descanso porque no hay ningún estímulo en este momento a tus ojos los ojos pueden relajarse al no estar expuestos a diferentes cambios de luz y movimiento a continuación con los ojos cerrados y con las palmas todavía sobre tus ojos visualiza el negro ¿puedes lograr encontrar el negro? ¿puedes ver el negro? probablemente no algunas personas me han comentado que observan colores como flashes ¿no? o muchos colores o de mucha luz esa es señal de que tus ojos están atravesando mucho estrés en el momento en que logres incorporar esto a tu rutina tus ojos van a recuperar vas a poder vas a poder encontrar el negro pleno el negro el que veas negro depende de la relajación tanto visual como mental muy bien muy bien lentamente retiramos los ojos retiramos las manos de los ojos y los ojos se quedan por el momento cerrados respiramos y ya podemos abrirlos te pido que ahora después de este ejercicio vuelvas a ver a tu alrededor y percibas si hay alguna diferencia entre la primera vez que vimos y ahora normalmente cuando yo hago el palmeo siento que al descansar mis ojos hay mayor luminosidad en las en las imágenes este ejercicio del palmeo es absolutamente aconsejable verdad que si Andrea veo más clarito que antes dice Andrea cierto imagínate si esto este ejercicio de palmeo lo incorporas durante tu día laboral o tu día de actividades estamos gracias o gracias a este a esta nueva normalidad muchas horas frente a las pantallas y realmente estamos dándoles a nuestros ojos mucha carga luminosa a pesar que en algunas pantallas le podemos poner la luz azul igual están estimulándose en nuestros ojos con esa luz entonces el que tú puedas incorporar y acostumbrar a tu rutina a ponerte un temporizador en tu computadora o en tu celular con un temporizador un temporizador te va a dar la noticia de que ya estás más de 50 minutos frente a la pantalla y cada 50 minutos es aconsejable que puedas hacer una pausa ¿no? un palming si incorporas esto le vas a ir dando salud a tus ojos en realidad lo mínimo debería ser seis minutos pero si tienes un tiempo muerto y estás esperando en el dentista o estás en alguna situación específica vale la pena que tú cierres los ojos este palming se puede adecuar a distintas actividades que tienes por ejemplo si tú haces meditación y tienes esta costumbre puedes incorporar el palming en una meditación de diferente característica ¿no? otro ejercicio que te voy a invitar a hacer si tuvieras lapiceros está bien pero si no vamos a trabajar con los dedos ¿ya? este ejercicio yo le llamo el enfoque desenfoque ¿en qué consiste? voy a trabajar con el lapicero es bueno trabajar con lapiceros que tienen son muy llamativos en su color alejas el primer el primer marcador está como a una palma de tu mano y el último marcador lo alejas voy a hacer al revés con una palma de mi mano y el último marcador lo que puedas alejar de tu brazo voy a ponerme a la cámara eso eso entonces el ejercicio consiste ambos lapiceros están en la misma están paralelamente en la misma distancia lo que tú haces es mirar con mucha concentración observa el color la forma y de observar el objeto que está más cerca tuyo cambias intercambias al de atrás pasas unas cinco unos cinco segundos y vuelves a cambiar al de adelante cambio 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 intenta acercar todavía más el lapicero hacia tu nariz hacia tu rostro aunque no lo veas con nitidez trata de percibir por lo menos su forma o tu lapicero o tu dedo ¿no? así entonces ves el que está cerca de tu nariz o de tus ojos y eso te hace trabajar la musculatura de los ojos si tus ojos estuvieran muy cansados este ejercicio de poner viscos tus ojos te va a ocasionar probablemente un dolorcito después de observarlo un rato haces el cambio y miras el de atrás y vuelves a hacer el cambio y siempre respirando realizas los cambios cada cinco segundos cambio 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 este ejercicio también puedes hacerlo durante cinco minutos seis minutos o en tiempos muertos que los puedas incorporar en tu cotidiano y no necesitas lapiceros precisamente también puedes jugar con los objetos yo acá tengo una botella y si estoy en una reunión de amigos o de familia puedo hacer el jugueteo de mirar el detalle pero también mirar a la persona que está más lejos que yo y volver a mirar la botella y volver a mirar esto es cuestión de incorporarlo ¿qué provoca estos ejercicios en nuestros ojos? que nuestra musculatura recupere el tono porque el hecho de haber estado y de estar en una rutina para siempre con la misma distancia focal muy encerrados ahora que hemos estado en estos retiros en casa siempre dentro de las cuatro paredes entonces hemos tenido mucha mucha fijación de la mirada pero nuestros ojos necesitan alternar mirar de cerca mirar de lejos hacer enfoque y hacer desenfoque otros consejos importantes para estas rutinas que tenemos de tanto estrés es empezar a incorporar el agua a nuestras vidas hay muchas escuelas que te dicen que tienes que tomar dos litros al día hay otras que dicen de acuerdo a tu peso tienes que tomar cantidades X de agua el agua es importante porque nuestros ojos consumen mucho material hidratante porque funcionan con la electricidad o sea nuestro cuerpo necesita tener agua en nuestras células y el agua es un hidratante maravilloso no es igual agua que una bebida dulce que un jugo de durazno el agua pura es lo más aconsejable para un proceso de recuperación visual y el agua tiene que ser consumido durante el día en pequeños sorbitos no es aconsejable que digamos tú te pones el propósito voy a beber más agua en mi vida entonces cada me voy a poner una botella y cada día me la voy a acabar esa va a ser mi medida pero es probable que te hayas olvidado durante la mañana y en la tardecita saliendo de alguna actividad te bebes la entera botella o mucha cantidad y eso es negativo eso más bien te deshidrata porque al ingresar mucha agua a tu sistema lo que provoca es hacerte ir al baño muy seguido y eso te desmineraliza te deshidrata entonces este es uno de los hábitos y de los tips que quiero que ustedes se lleven de esta sesión que sean conscientes de cuánta agua están consumiendo y de cuál es el hábito tomar sorbitos de agua durante el día es mucho más aconsejable que tomar cantidades de golpe otra otra cuestión importante para la recuperación de la vista es la respiración tenemos muchas veces por estreses diarios la tendencia de no tener consciente la respiración completa entonces lo aconsejable es que trates de ponerte ayudas memorias que se yo para saber que para tus ojos lo más importante es respirar algunas veces durante el día puedes tener una discusión un conflicto algo que te invade ahí es oportuno que tú comiences a ser más consciente de la respiración y practiques esto diariamente luego vamos a hacer un último ejercicio antes de que nos muestre la metodología completa este ejercicio es también uno de los ejercicios que nos ha heredado el doctor Bates y que hicieron estos personajes que te presenté te voy a pedir que veas en detalle un dedo o un lapicero como tú gustes yo lo voy a hacer esta vez con mi dedo mi dedo índice y voy a ver el dedo con todos sus detalles una vez que lo has visto y lo observas alejas tu dedo respirando lo más lejos que puedas sueltas tus hombros tu quijada ensayas esa sonrisa y vuelves a acercar tu dedo mientras inspiras hasta tocar tu nariz luego exhalas inhalas exhalas inhalas exhalas inhalas una vez más y te quedas ahí y te haces consciente de que sienten los músculos de tus ojos probablemente están sintiéndose tensionados y adoloridos parpadeas relajamos este ejercicio también cumple la función de tonificar la musculatura de tus ojos y de darle la oportunidad de recuperar su elasticidad y su potencia nuestros ojos empiezan a tener problemas porque los impactos emocionales las problemáticas la polución todo ha hecho que la musculatura de los ojos estén en una en una sola compresión presionando nuestros nuestros globos oculares y esto se hace rutina de tanto estar estresados con la mente estresada la mente preocupada se hace tan rutinario que se empieza a generar distintas tipologías de dificultad ocular ahora vamos a pasar voy a pasar a compartir la pantalla nuevamente como les dije el donde estás corazón ahí va como les dije estos señores Schneider y Huxley realizaron estos ejercicios y muchos otros más que están dentro de la metodología Bates con el tiempo se han incorporado más ejercicios y después de hacer estos ejercicios han logrado recuperar la vista no solo ellos hay mucha gente que actualmente está dejando los lentes o que por lo menos ha logrado estancar su proceso de deterioro visual en mi caso lo que yo hice fue lo mismo yo tenía una he experimentado yo misma esta esa maravillosa sanación un día en que ya cansada de mi presbicia acudí a un curso intensivo en el que aprendí el método Bates puse en práctica los ejercicios y consejos y en pocos meses pude dejar los lentes pude pude dejar los lentes los ojos soy una convencida de que los ojos tienen la capacidad de curarse a sí mismos ¿por qué? porque de verdad yo pude dejarlos ya no dependí de mis lentes que los tenía muy muy a la mano desesperada de no perderlos de no olvidarlos porque si los olvidaba entraba en una crisis no podía ver ni mi celular entonces cuando hice los ejercicios solté los lentes y llegó un momento en mi vida en que me sentí completamente libre eso fue una alegría muy grande para mí no solo que ya no dependía de los lentes sino que además veía los objetos con mayor nitidez y esto me dio mucha esperanza de poder transmitir lo que yo he hecho para recuperar la visión es cierto que actualmente es muy común ver cada vez a más personas con lentes es es aceptable que muchos ancianos o personas de la tercera edad ya comiencen a utilizar lentes lo que sí es cierto que cuando yo veo niños con lentes realmente me parece perturbador porque es una vida larguísima de dependencia de los lentes que en el concepto estudiado y propuesto por el doctor Bates sucede lo siguiente el cuerpo entero tiene la capacidad de recuperar su salud cuando tú te por decirte te haces un esguince en el pie vas al doctor y el doctor te receta además de medicamentos unas muletas para evitar que tu pie trabaje el doble es cierto pero cuando tú tienes las muletas las tienes temporalmente una vez que tu cuerpo recupera que tu pierna o tu pie recupera el tono muscular la salud pues dejas las muletas ese más o menos es el mismo caso que sucede con los lentes cuando un niño va al oculista y le recetan lentes los lentes son como pequeñas muletillas que les ayudan evidentemente a mejorar la visión pero les obligan a tener las muletas de por vida evitando que sus ojos vuelvan a tener la capacidad de recuperar su salud el problema visual muchas veces en niños no sé de repente hay peleas en la casa o quizás el niño está entrando a una escuela y se siente muy intimidado hay mucho estrés en ese momento temporalmente nosotras mismas nosotros mismos cuando tenemos problemas emocionales o situaciones de susto o de preocupación temporalmente nuestros ojos disminuyen su capacidad visual ¿por qué? porque la musculatura de nuestros ojos de tal manera que nos hace difícil la nitidez pero cuando acaba esa temporada de malas rachas nuestros ojos vuelven a recuperar su tono muscular no sucede lo mismo si les proveemos de lentes porque ahí sí los ojos ya no pueden no pueden dar un paso adelante se quedan para siempre dependientes de los lentes hay personas que les encanta tener lentes he conocido amigos que dicen yo soñaba con tener lentes y ahora estoy contento me veo me veo cool es muy lindo tener lentes no quiero quitarmelos pero hay personas que probablemente sienten que se liberarían mucho al no tener que usar lentes o por lo menos a ir disminuyendo el uso de sus lentes durante el día entonces lo que pasó conmigo es que una vez que yo recuperé mi visión y ejercité todavía ahora ya es un hábito en mí todos los ejercicios que he aprendido pero además fui estudiando otras metodologías que me hicieron crear este método al que le he bautizado ojos libres porque yo estaba recibiendo una formación como facilitadora integral o como entrenadora de facilitadores integrales y bueno pues he fusionado todos los aprendizajes que tengo de esta metodología porque la metodología de la facilitación integral hace que el abordaje de cualquier problema sea más integral más completo que no nos descuidemos de ningún detalle a la hora de recuperar la vista o de hacer un proceso de sanación ahí surgió el método ojos libres que es para recuperar una salud integral a través de este método yo estoy proponiendo un aprendizaje y estímulo al entrenamiento de los ojos para liberarlos de lentes de cansancio de colirios y posibles operaciones es es por eso que yo quiero reiterar que el método ojos libres es la fusión de todo aquello que el doctor Bates nos dejó con el método de la facilitación integral para tener un abordaje más completo y con todas las escuelas de las cuales me he nutrido para este fin que tienen su base en la nutrición en la meditación y en el yoga entonces este método pretende ser bastante completo porque propone un abordaje integral desde todos los planos si te animas a hacer este viaje el el trabajo lo vas a hacer tú en realidad yo estoy proponiendo hacer un acompañamiento un acompañamiento seguro firme compartiendo contigo todas las herramientas que yo manejo y que tengamos la posibilidad de a través de este abordaje integral como te dije anteriormente no descuidar ni una arista de la esquina ni una esquina de esta realidad si tu propósito es recuperar la visión cualquiera sea tu problema diagnosticado será importante que a través de esta metodología logremos tocar un poco el mundo de las emociones para ver que a través de esta área atendida podamos conseguir el propósito en este método también entra un entrenamiento físico ocular es decir las rutinas los ejercicios que tienen que ser incorporados y que tienen que ser realizados con mucho compromiso también revisamos el área de los hábitos porque hay pequeñas movidas en el hábito diario que pueden hacer una gigante diferencia para recuperar la salud de tus ojos el área de las creencias también es muy importante yo considero que es una de las más importantes porque en mí en mi experiencia propia eso fue lo que pasó cuando yo fui al oculista y me recetaron lentes yo lo hice dentro de una rutina cultural que es lo que toca a cada persona que cumple 40 años mi presbicia era de esperarse no había nada más que aceptar la realidad porque desde niña yo escuché decir hijita si empiezan a fallar tus ojos entonces tienes que ir al oftalmólogo porque si no te haces medir lentes vas a empeorar esa es una creencia que tenemos y yo me deshice de esa cáscara de esa creencia y la cambié por otra creencia la creencia de que sí se puede y que sí es lógico que una vez entrenando tus ojos una vez realizando cambios de hábitos o manejando desde la nutrición desde el yoga desde la meditación desde el manejo de las emociones realmente sí se puede entonces mi creencia fue fundamental otra de las áreas que vamos a explorar que se propone explorar en este método es la comprensión del sistema ocular aproximaciones básicas de cómo funciona nuestro ojo dónde están esos músculos cuál es la función de este nervio óptico y por qué todo tiene lógica porque cuando hay mucha tensión mucho estrés y malos hábitos es que nuestra vista empieza a fallar este método comenzaría con una auto evaluación con un mapeo personal y tendría una lista de materiales que hay que construirse y que tener siempre en la casa porque una de las razones por la que muchas personas fracasan en su trabajo de no ahora sí este mes me voy a poner a practicar los ejercicios es porque no tenemos el método no tenemos la planificación entonces yo estoy proponiendo una lista de materiales que hay que elaborar y que tener siempre a la mano en una cajita y siempre a la mano para tener la capacidad de seguir y realmente personalizada que me parece importantísimo porque muchas actividades en nuestra rutina se van desplazando por y las vamos cambiando y olvidando entonces yo creo que aquello que crees creas y espero que con esta presentación hayas tenido elementos suficientes como para animarte a dejar los lentes yo realmente deseo que la visión de las personas se recupere que dejen los lentes mi deseo muy grande es que las personas entren en conciencia de que la salud es algo que está en tus manos y cada persona tiene la capacidad de tomar la salud en sus manos como les dije este método tiene muchos ejercicios y estoy proponiendo con la escuela ama sabidurías de acciones un proceso un poco más de profundización de entrenamiento de los ojos si estás interesada o interesado en tener mayor información más particularizada con tu caso te invito a escribirme a través de telegram buscando el grupo ojos libres o a través de este whatsapp que te muestro en la imagen también acabo de inaugurar una página en facebook daniela facilitadora integral te invito a visitarme a través de esta página voy a estar presentando este tema bien una cosa más que me gustaría añadir es la siguiente los ejercicios que son bastantes algunos no necesitan nada más que tus manos o los lapiceros o cosas muy fáciles de acceder algunos otros vas a necesitar todos los casos los ejercicios son sumamente fáciles pero este es el detalle son tan fáciles que parece parece imposible pero es cierto que cuando tú asumes un compromiso y te decides a incorporar en tu vida una rutina un método es posible revertir cualquier problema visual que te esté afectando o que esté afectando a tu familia o algo alguien que tú quieres que tú conoces y realmente tener la darte la oportunidad de emprender este camino para mí sería una alegría hacerte compañía para todas las dudas que tengan les pido que por favor se comuniquen a estos datos a estos lugares a estos datos que les voy a copiar ahora en el en el chat para que hagamos un intercambio más personalizado tú me hablas de si sirve para tratar la insuficiencia de convergencia si sirve si sirve porque las en la medida en que tus ojos empiezan a recibir de ti esta atención en la medida en que tus ojos empiezan a recibir mayor irrigación sanguínea dadas las prácticas y los ejercicios que empieces a tener un cambio una mejora de hábitos en algunos aspectos que le des tono muscular a tus ojos si es posible ¿no? muy bien sí para comunicarte con el whatsapp necesitas poner 591 anteponiendo un símbolo más 591 más 591 y el número del whatsapp bueno si es posible si están en la condición yo les voy a pedir antes de despedirme aquí una pregunta más ¿reduce el dolor de ojos? sí porque hay hay unas rutinas que sirven bueno yo les voy a contar la experiencia de mi mamá que en paz descanse cuando cuando mi mami ejercitaba estos estos ejercicios que son una rutinita ¿no? que tienes los tienes que incorporar en tu diario vivir si te despiertas en la mañana haces el baño de sol porque el sol es muy importante para la salud de los ojos con los párpados cerrados hay que enfrentar el calorcito del sol y dejar bañar de los ojos con sol por ejemplo después hay una infinidad de ejercicios y mi madre cuando los hacía me decía que empezaba a escuchar mejor ella también era un poco sordita entonces es porque toda tu atención está dándole mucha irrigación sanguínea a esta parte de tu cuerpo le estás dando mayor relajación consciente a tu a tu a tu cuerpo a tus ojos y verdaderamente si es capaz de de ayudarte a reducir el dolor de ojos y los dolores de cabeza los los iris tú me dices y cansar y tu consulta es en cuánto tiempo se notan los efectos mi método comienza justo con una auto evaluación con una auto evaluación es importante que tú cuando te decidas comenzar un proceso de recuperación visual sepas en qué momento estás empezando entonces después de la auto evaluación sabes en qué estado estás cómo están tu vista y tu ser y después de una de una de una práctica cotidiana comprometida y constante tienes que hacerte nuevas evaluaciones es probable es probable que estos que este ardor de la vista se deba a sequedad a estrés lo que hay que hacer es solamente modular la cantidad de minutos o de tiempo del ejercicio en tu caso tendríamos que hablar personalmente porque no sé cuáles ejercicios estás haciendo en realidad no se trata de un tratamiento tampoco se trata de un diagnóstico se trata de yo como como Daniela Mercado voy a compartir con ustedes todas las herramientas y los ejercicios reunidos en un método que va a permitirte tener un una un abordaje más organizado y más ordenado vas a poder tener la lista de materiales para para tenerlos en tu cajita de de zapatos si quieres vas a tener las herramientas los tips que te van a ayudar a tener una agenda y aclara decir todas las mañanas voy a hacer esto o las mañanas de los fines de semana y voy a involucrarte por ejemplo yo hacía el asoleado y el enfoque desenfoque cuando me tocaba subir a colgar la ropa entonces para mí yo vivo en un edificio y cuando llega el momento de colgar de colgar la ropa subo a una terraza entonces para mí esto ya es como un hábito incorporado mientras cuelgo la ropa voy mirando la reja de la jaula donde yo cuelgo voy veo el detalle y también veo la montaña lejos entonces hago yo incorporo estas rutinas para que se vuelvan parte de mi vida el tiempo dura hasta que te curas cuando yo realmente comprobé que podía ver en detalle sin tener que hacer esto yo celebré agradecí a mis lentes no los boté al basurero pero me dije a mí misma si se puede y y con un poco de compromiso di la continuidad continúe haciendo los ejercicios y actualmente los incorporo los estoy haciendo de una manera ya orgánica normal entonces el tiempo es el tiempo de recuperación depende de tu compromiso de la frecuencia que estés decidida a hacer a seguir y también de cuán rápido te recuperas entonces cuando ya hayas curado ese será el momento de parar y disminuir un poco ahora el taller que estamos proponiendo desde la escuela de Alcione TV es un proceso de profundización de los ejercicios de ocho horas distribuidas en un mes cada sábado dos horas si nos escriben los libros a través de este grupo o a través del WhatsApp te vamos a dar la información de cuándo comienza el taller y de los costos ¿no? tenemos muy pocos minutos más todas las dudas que se les vayan ocurriendo háganmelas llegar al WhatsApp y al Telegram por favor el ojo el ojo seco necesita mucha mucha luz solar no directamente con los ojos abiertos sino con los ojos cerrados baños solares diarios y también parpadeo y antes de despedirnos les quiero pasar uno de los tips que es lo primero que yo me di cuenta cuando yo empecé a fallar de la vista y me dio la presbicia lo primero que yo hacía era hacer esto cuando quería mirar eso es lo que empeora la visión no hay que esforzarse hay que relajarse y cuando tú no logras ver simplemente respirar y darte la oportunidad de mirar con lo más relajado posible que puedas tener los ojos porque el hecho de andar frunciendo el ceño está mandando impulsos eléctricos a nuestros ojos para reaccionar de manera adversa bueno antes de despedirnos yo quiero agradecerte a ti a cada una de ustedes por estar presentes por estar presente si es posible que enciendas tu cámara te lo agradecería porque me gustaría tener una fotografía de esta sesión si es posible por favor hola Andrea hola hola muy bien Iris Ga si al Sione tú estás presente entonces ya sería el momento de cerrar la sesión y agradecer por una sonrisita una dos y tres bravo gracias por estar presente y espero la conexión por Whatsapp o por Telegram hasta pronto gracias por ver no 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 no